¡Ojo, cancaneo! Cuidado, se te ha pasado una En la actualidad Está feo, está feo Y esa hija Que se acerca Me gusta Paseando Otro your side Padre que sepa usted Lo que se ha sabido Arrima, por favor Le dice la hija, la hija, la hija Le dice al papá Muy bien, ¿eh? Muy bien ahí ¡Hija mía! Déjame que estoy esperando A la muerte Como ha subido una octava ¿Y como un puto yayo? Mi destino es de afrontar Parece Rey León Y alguien escucha Desde la esquina Escuchando toda esta conversación Ahí escondida Está la diosa de la comedia ¡Shiva, Shiva, Shiva! Padre, hágame usted el amor ¿Cómo ha subido otra octava? Le dice la hija al papá Tú y yo podríamos estar aquí Mutante hija de puta Como los muñecos de barrio Me contesta el yayo Estamos hablando Del incesto Entre un padre y una hija Por un lado Y los dos your side Esto ya solo es capaz de conciliarlo La diosa de la comedia, ¿no? Y la hija le dice al padre Mira, papá Mira quién nos está apuntando Con una pistola Ahí detrás de ti Y ahí está Shiva ¡Qué matices! Contoneándose El poder de la comedia Es saber cuándo disparar ¡Bam, bam, bam! Y eso ya lo dijeron Fai Mini Cansado Y Richard Pryor también ¿Cuánto queda? Paco Arevalo Y Tony LeBlanc Y Lenny Bruce Lo dijeron todos ellos ¡Todos ellos! Todos ellos Conciliaron Conciliaron invocando la comedia Sobre los tabús Quedan tres minutos y medio Y con este programa de radio De la vida moderna De la vida moderna ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué tío! Vamos a hacer eso En la puta ser Cuando Shiva Se te cruza Es una oferta que no No puedes No puedes rehusar Tenemos a Bea Polo Coque Peinado Ah, pero estoy ya con agradecimiento Pablo Palacios Es populismo Alex Pinacho Y la voz de Julio ¿Pero esto qué es? Es populismo Toda la Veteran People Un aplauso para la Veteran People Pero cómo le digo Y Ejercito De Molderdonia Ricardo Castella También viene de vez en cuando Y Libertad Pedro Lucha Desde lo rural Libertad Suárez Y los puñicos que nos hizo Libertad Suárez Es verdad La comedia Y Álvaro de Marichalá La comedia Salvo nuestras vidas Y vamos a explicarles lo de Shiva A todos esos putos yayos Vamos a explicárselo Y a todas esas hijas Para que entre ellos arreglen sus movidas Y que ese puto yayo Y esa hija Se vayan a follar Porque Shiva Ya está en la ciudad Ese puto yayo y esa hija Se van a follar Porque Shiva ya está en la ciudad Y Naty Farah Swingman Big karaoke time Uf, mi diez ese